Gracias al compromiso de la Universidad del Magdalena y las Alcaldías de Sabanas de San Ángel, San Sebastián de Buenavista y Zapallán, más jóvenes podrán transformar sus vidas a través de la educación superior. En el día de hoy suscribimos un convenio marco y específico con el doctor Pablo Vera, rector de la Universidad del Magdalena, para beneficio de 15 estudiantes de las tres instituciones que contamos en el municipio de Zapallán, para que ellos puedan tener acceso a la universidad de forma gratuita y seguir adelante en todas sus carreras universitarias. Con la firma de este convenio marco en la Universidad del Magdalena, nos permite favorecer a dos estudiantes que obtuvieron el puntaje más alto en las pruebas de IFE, cuatro estudiantes que habían perdido la posibilidad de seguir estudiando en la universidad. Hoy vamos a favorecer a estos cuatro estudiantes para que puedan retomar nuevamente sus estudios. Igualmente nos va a apoyar la universidad en los diferentes proyectos que tengamos para favorecer el municipio de Sabanas de San Ángel. Esto es algo importante para nuestro municipio. Hoy conseguimos tres cupos por cada sede y dos que nos da la universidad son cinco cupos por sede. Hoy es una noticia para San Sebastián importante, para esos jóvenes que hoy tienen la oportunidad de llegar a esta universidad. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.